En este mes de mayo, suceso rinde homenaje a las mujeres del Vallenato. Era una mujer que estaba adelantada. Ella fue como una especie de redentora. La sabiduría de Consuelo es algo sin precedentes. Este sábado, un personaje que hizo parte del ramillete de mujeres que inspiraron el desarrollo de esta región y de la música de acordeón. Las expresiones que ella lanzó en vida sobre lo que la música vallenata iba a ser en el tiempo vaticinó lo que hoy estamos viviendo. En público me dijo, bienvenido, un gran compositor. ¿Se tituló? Sí, ella me tituló cuando escuchó La Fuerza de la Torre. Cuenta bien la historia que es la vida y que era más bonita. Recordamos a Consuelo Araújo Noguera, la primera en nuestro gran especial Las Mujeres del Vallenato. Le voy a cantar a un alma que está en el cielo. En el puente me dijeron, no se muevan, que hay un retén de la guerrilla. Yo comencé a llamar a mi mamá. Y cuando llegó el señor me dijo, ahí, secuestraron a la cacica. Si entiendo, estoy viendo y me toca el señor la puerta, ahí, o dejar y mataron a la cacica. De hecho, yo quedé, imagínate. En especial Las Mujeres del Vallenato, este sábado, en sucesos, una de la tarde, por Telecaribe.